Amigos televidentes, hacemos el presente avance con información de último minuto y a esta hora nos vamos a escuchar la participación de Venezuela en el Congreso, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para responder al informe de la alta comisionada. Veamos. A la distinguida representación de la República Bolivariana de Venezuela. Cuenta usted con cinco minutos. Gracias, Presidente. Buenos días, igualmente buenos días a la alta comisionada. La saludamos en su regreso a Ginebra y confiamos en su exitosa labor. Señor Presidente, señor alta comisionada, esta actualización oral que acaba de presentar fue mandatada por resolución 4520, promovida por un reducido grupo de países miembros de este Consejo, que mantienen abultados expedientes de graves violaciones de los derechos humanos y aprovechan cualquier oportunidad para crear distracciones y ver siempre la paja en el ojo ajeno, sin ver la viga en el ojo propio. Reiteramos nuestro firme rechazo a la imposición de resoluciones contra países soberanos en este Consejo, y más aún cuando no cuentan con el consentimiento del Estado concernido. La promoción y protección de los derechos humanos debe basarse en los principios de la cooperación y el diálogo genuino, cimientos de la labor de este Consejo, de conformidad con la resolución 60251 de la Asamblea General. En tal sentido, la labor de este Consejo debe estar orientada a garantizar la universalidad, objetividad y no selectividad en el examen de las cuestiones de derechos humanos y a eliminar toda politización. La República Bolivariana de Venezuela toma nota de las preocupaciones expresadas por la alta comisionada en su actualización oral, a las cuales ofrecerá respuesta detallada en su debida oportunidad. Sin embargo, lamentamos que esta presentación oral carezca una vez más del balance necesario, presentando información no verificada que alimenta la campaña mediática contra mi país. Preocupa a Venezuela que la alta comisionada presente hechos y circunstancias que no han sido debidamente comprobados con las autoridades venezolanas, a pesar de la presencia de la oficina en el terreno y de los mecanismos de diálogo existentes con el Estado venezolano. De hecho, actualmente está en curso un diálogo entre los funcionarios de la oficina y representantes del Estado, incluyendo directivos de la policía venezolana, para garantizar el apoyo técnico en el fortalecimiento de las labores policiales en materia de derechos humanos. Con relación al acceso a los servicios básicos, a la lamentable desaparición física de migrantes venezolanos y a la depresión del salario mínimo que inquietan a la señora alta comisionada, el gobierno bolivariano de Venezuela se permite recordar el contenido del informe preliminar de la relatora especial sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales, señora Alena Dujan, que recientemente visitó mi país y que es contundente sobre los perversos efectos de las ilegales sanciones. Ciertamente no podemos hoy hablar de la situación de derechos humanos en Venezuela sin referirnos al terrible impacto en la vida cotidiana de mi pueblo de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos y sus más cercanos aliados en detrimento del derecho internacional y que constituyen un crimen de lesa humanidad. No puede ignorarse la realidad de mi país, omitiendo la existencia de una agresión multiforme contra Venezuela que más allá de los intentos de magnicidio e intentos de agresión militar tiene su más cruel manifestación en la aplicación de ilegales sanciones unilaterales. Este consejo y en particular la alta comisionada deben ser actores claves en la firme condena y el cese de toda sanción que menoscabe los derechos humanos fundamentales y el derecho al desarrollo de los pueblos. Estamos sin duda frente a la constitución de atroces crímenes de lesa humanidad que no podrán seguir siendo callados por el poder mediático transnacional. Señor presidente, como lo afirmó el presidente Nicolás Maduro en el segmento de alto nivel, están equivocados quienes creen que Venezuela disminuirá la cooperación alcanzada con la oficina como consecuencia de las provocaciones y agresiones de las cuales es objeto. Debemos preservar y consolidar la cooperación y el diálogo entre el gobierno bolivariano y la oficina de la alta comisionada que está dando resultados que han sido reconocidos. El equipo de su oficina en Venezuela recibe el pleno apoyo y cooperación de todos los órganos competentes del Estado, la cual se fundamenta en los principios del derecho internacional establecidos en la Carta de la ONU, el respeto a la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados. Somos un país libre, democrático, soberano e independiente donde los derechos humanos se disfrutan plenamente de conformidad con la ley y los tratados internacionales en la materia. Reiteramos el compromiso de nuestro país con la promoción y protección de los derechos humanos y ratificamos la voluntad de seguir cooperando con este Consejo, sus mecanismos y la oficina de la alta comisionada. Muchas gracias.